Fonzi Estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo me he sentido más pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero descubrirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo tu nuevo escrito Sube, 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 sube Quiero firmar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Te voy a sobrepasar Tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que te llené Igual Si te pido un beso ven dámelo No sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ten pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Yo empecé a molesto, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa destreza Tú eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quise contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Sigue esa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Eh, 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 eh Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Eh, 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 oh